Que tiene tu mirada, que no puedo olvidar Que tiene tu mirada, que no puedo olvidar Que un canto tiene en tus labios, que yo quisiera besar Que yo quisiera besar Te quise y te quiero y no puedo lograr De tenerte cerca y no poderte amar Cuando me miran tus ojos, me turbo y no sé qué hablar Si tu boca se me acerca, no es de poder suspirar No es de poder suspirar Te quise y te quiero y no puedo lograr De tenerte cerca y no poderte amar Juancito Domínguez Viva Nunca olvide sus afectos Juancito Domínguez Viva Nunca olvide sus afectos Seca que usted va conmigo A la izquierda de mi pecho A la izquierda de mi pecho Te quise y te quiero y no puedo lograr De tenerte cerca y no poderte amar Hino de la izquierda de mi ngad Viva Viva Luz Cuore Gracias.